¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice. Este es Nacho. Pero lo hice sin pensar. Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Se lo han descubierto por casualidad. Mi amor, Nacho se va a morir. ¿No sabéis que decírselo, no? Yo quería pedirte que se lo dijeras tú. Él no me contó a mí que se estaba chuscando a mi mujer. Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a... amigos hasta la muerte. Que yo no se lo voy a contar. Pues esto yo tampoco. Es tu mejor amigo y te necesita. Tenemos toda la vida por delante, ¿no? Pendejo. Gilipollas. Ya sé cómo vamos a solucionar esto. No está bien reírse de estas cosas. Lo que no está bien es que pasen estas cosas. ¿Estás bien? Sí, yo sí. Tú también, ¿eh? Lo que importa es el dinero. La salud va y viene. Todos nos vamos a morir. Lo que no sabemos es antes o después de qué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.